y nos varamos después de visitar el puente hola hola bueno estamos en santa fe en antioquia un lugar hermoso fue la capital de antioquia tiempos atrás está a una hora y media de medellín es un pueblo colonial espectacular con sus calles en piedra tiene siete iglesias y bueno vamos a estar con camilo mostrándoles un poco de este lugar entonces no se pierdan el vídeo es hermoso y 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 bueno una de las cosas más importantes de santa fe en antioquia para comer es dulce de tamarindo delicioso y te dan la prueba delicioso es así noto delicioso es la fruta más importante de acá el tamarindo entonces tienen que comprar para llevar y comer dulce de tamarindo y y bueno ya llegó la hora de almorzar y conseguimos un restaurante económico entonces para que sepan les quiero contar acá consiguen menús de diez mil pesos lo que llamamos aquí en colombia el menú del día y viene con una sopa así de que no sopa creo que es campesina ahorita les muestro si es campesina y pues bueno ahorita les muestro el seco y aquí ya llegó el plato fuerte es un lomo de cerdo con salsa de champiñones, arroz, ensalada y papa la francesa, perfecto muy bien, por diez mil pesos entonces ya saben que aquí si pueden conseguir ese tipo de menú por diez mil pesos el lugar se llama Bocas Cocina Ancestral y llegamos aquí a otra iglesia esta se llama La Chinca miren la hermosa muy antigua también hay muchas construcciones hermosas en este pueblo bien conservadas hermosas vale la pena y 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 bueno este es el hotel mariscal los robledos muy famoso aquí en antioquia santa fao antioquia fue construido 1939 y es uno de esos edificios más o digamos hoteles más viejos de colombia bueno nos tocó sacar el carro porque vamos a un lugar que se llama puente colgante occidente es una bonita obra en el día por aquí eh de digamos lo que es el occidente de antioquia entonces pues si es un poco lejos como cinco kilómetros y y ustedes pues si no vienen en carro particular hay unos tuc tuc que ofrecen el servicio de llevarlos allá para que lo conozcan y y llegamos al puente de occidente mirenlo este puente colgante de occidente bueno como pueden ver es de madera miren estamos caminando madera pasando sobre el río cauca esto es hermoso esto es hermoso que también ayudó a construir el puente de brooklyn en nueva york y la verdad si tiene una similitud porque es de madera y tiene parecida la forma al puente de brooklyn pero este es en colombia entonces importante la visita a este puente acá en Santa Fe Antioquia también atraviesa el segundo río más importante de colombia el río cauca miren y y nos varamos después de visitar el puente nos varamos hay un señor que nos está ayudando parece ser que el filtro un filtro que tapa que va con la gasolina la verdad no sé eso es de mecánica pero ya nos están ayudando esperamos que podamos disparar rápido pero esas son cosas que pasan en los viajes bueno y encontramos en el camino a este señor que nos ayudó que sabe mucho de de grúas y nos está ayudando a desvarar llegamos llegamos nos pudimos desvarar el señor nos ayudó a desvarar y ya llegamos aquí pues siempre fue se asusta uno quedarse avarado ahí en un lugar donde pues no sabe qué hacer pero bueno el señor menos mal era una persona que arreglaba mulas y nos ayudó y ya hemos llegado al final del vídeo esperamos les haya gustado haya sido de bastante utilidad el vídeo vengan conozcan Santa Fe de Antioquia vale la pena es hermoso es colonial es agradable estar acá y bueno no se les olvide suscribirse a este canal si no lo han hecho y si les gustó el vídeo regalarnos un like y síguenos por Instagram estamos como viajemos más con todo pegado si es un lugar hermoso vengan y nos vemos chao